Estos son los estudiantes que representarán durante la temporada 2015-2016 a la Universitat Politècnica de València en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario de la Comunitat Valenciana, la Liga CADU, a los que el rector Francisco Mora ha transmitido todo su apoyo. Esto forma parte de la formación de la universidad, la formación integral, el espíritu de superación de cada uno de ellos, sus desafíos, el jugar en equipo, también en los deportes de equipo especial, que para ganar no depende de ti solo, sino de tus compañeros y que hay que generar ese buen clima, esa sinergia, ese trabajo conjunto y eso es una manera de aprenderlo y divirtiéndose es aquí, en las pistas. Las siete universidades de la Comunitat Valenciana, entre ellas la UPV, participan en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, una liga cuyo propósito es fomentar la práctica deportiva entre los estudiantes universitarios y promocionar las distintas modalidades deportivas. Es el campeonato que nos clasifica para los campeonatos de España universitarios y nuestras selecciones son aquellos alumnos que representan a la universidad porque son el máximo nivel deportivo que tenemos en la universidad. Son alumnos que compatibilizan su actividad deportiva con su actividad académica, por lo que el esfuerzo para poder representar a la universidad y para estar a tope deportivamente es muy grande. La Liga Cadu ya ha comenzado y la primera jornada ha enfrentado a las selecciones de balonmano, masculino y femenino de la Politécnica de Valencia con las de la Universidad de Alicante.